Este mensaje es para todos los habitantes del Distrito San José. Ya llegan las elecciones y seguro funcionarios, intendente, legisladores, visitarán tu casa con las promesas y las mentiras de siempre, como hicieron en estas dos elecciones el gobierno de León Mendoza. Solo buscan eternizarse en el poder para enriquecerse, como lo hicieron en estos casi cuatro años, intendente y funcionarios. Cuatro años donde tres familias se robaron tus sueños, se adueñaron de tu libertad de expresión, quieren impunidad y medios adictos a sus relatos. Nos robaron la posibilidad del crecimiento de nuestro pueblo, desviaron los fondos de San José para beneficios propios. Usted, vos y yo, vivimos como podemos, sometidos a una beca. Los ayudaste en dos elecciones y siempre se olvidaron de vos. Acordate, desde este medio no te vamos a decir a quién votar, pero te pedimos que lo hagas con la cabeza y el corazón. Busca el cambio. ¿Qué es posible? Vemos en los ojos de ustedes las ganas de que mejore la comunidad. Y para lograrlo, debemos cortar con este gobierno de corruptos. Hoy tenés varias propuestas para estas elecciones. Tenés la oportunidad de elegir a la persona que te represente y administre bien el dinero que es de todos y no se lo derroche como lo hace el actual gobierno. Votá por vos. Dejemos de soñar. Hagamos realidad. Juntos, el cambio. Es hora de que elijamos un gobierno con menos escritorios y con funcionarios comprometidos con las necesidades de la gente. ¿Querés vivir sin miedo? Votá sin miedo.